Uy, 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 qué resfriado más malo. ¿Quieres un pañuelito? ¿Qué? Tranquilo, venga, relájate que vamos a empezar con la revisión. ¿Qué ves en el panel? Un pollo. A ver que te tape un ojo. Dime qué ves ahora. Medio pollo. Qué cosa más rara. Ahora voy a taparte el otro. Dime qué ves. Otro medio pollo. Bueno, bueno, bueno. Déjame que te vea la pupila. Madre mía, qué pupila más grande tienes. Esto no puede ser. Anda, mira de nuevo el panel y dime qué lees en la segunda fila. ¿Cocaína? Chaval, a ti lo que te hace falta es un coca-check. Chaval. 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 Chaval.